Siendo las 9 y 4 minutos entonces, le doy la bienvenida a los actuales integrantes de este foro, que ya estamos sumando 54 personas. Y bueno, quiero empezar por agradecer a los dos ponentes del día de hoy, que es un orgullo por la jerarquía que cada uno tiene en sus ámbitos y que seguramente concitarán toda nuestra atención, porque no solamente por el nivel académico que darán a sus exposiciones, el interés que tienen las mismas y las dos visiones desde el ámbito público y privado sobre el poder de dirección. La asociación se siente muy honrada en presentarlos. Lo haré por partes, primeramente al primer expositor, que es el doctor William Corujo. El doctor William Corujo ha sido siempre uno de los más jóvenes juristas en ocupar cargos de relevancia dentro del Poder Judicial. Hace ya más de dos años, creo, que es miembro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se desempeñó muchísimos años como ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal y también como juez, obviamente. Hice una carrera brillante. Es miembro de una generación a la que yo pertenezco. Debo confesar que estudiamos juntos en alguna oportunidad en nuestros años mozos, en los años 80. Compartimos los estudios y ya demostraba que se iba a tratar de alguien que iba a descollar en el mundo jurídico. El ministro William Corujo es docente de formación del CEJU en ética judicial y formación continua. Es autor de múltiples artículos sobre derecho de familia, derecho procesal y derecho penal. Es punto de contacto en materia penal para Ibarred de Cortes Supremas. Ha sido expositor invitado para cursos de formación continua de UDELAR. Expositor invitado a las cátedras de derecho procesal penal y de derecho penal. Y bueno, como lo había dicho al principio, es hoy miembro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. William, estamos acá atentos a tu exposición. Así que, adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias, en primer lugar para los organizadores que han tenido el error y el honor de hacerme participar de esta tertulia que tengo entendido tiene no muchos años de vida, pero sí muy proficua y con un público altamente calificado de que seguramente yo no voy a poder colmar todas las expectativas que pueden haber. No tengo respuestas para todas las preguntas y, por el contrario, tengo varias preguntas para buscar esas respuestas. Es un honor porque no la había conocido antes y en esos organizadores, no me quiero olvidar, que tienen una causa de mi presencia en la mañana de hoy, que son, además del consentimiento y la anuencia de los calificados profesores que integran en esta organización de dos amigas, una efectivamente de la adolescencia, la doctora Sandra Goldfuss, y otra una amiga de la vida, como Amalia de la Riva. Y el honor, decía, de poder compartir circunstancialmente producto de los organizadores y de conocerla personalmente, a pesar de leer muchos trabajos de ella acerca de su especialidad, con nuestra decana, la profesora Cristina Mangarelli. Así que es un lugar donde la alta calidad de la expositora va a ser difícil para mí dar la talla, pero esperaré satisfacer necesidades básicas que hoy están en boga en todo el país y a todo nivel. En realidad, en el Tribunal de lo Contencioso, hace dos años y medio que estoy, como cada movimiento de materia supone cambios, supone adaptaciones a criterios doctrinarios, a criterios judiciales ya consolidados, y un poco a encontrar que, como todo ocurre en el Uruguay, hay que encontrar que para proponer o formular algunos cambios, un breve cambio, correr los lentes de acá para acá, más o menos lleva 50 años. Y como lo voy a concretar después en un ejemplo muy gráfico, efectivamente son 50 años. Podemos encontrar, como en los ficheros de Cade, en nuestra época de quinto año de facultad, diversos compartimentos estancos, diversos reglamentos de cada gobierno departamental, de cada ente autónomo, del Poder Judicial, de la Corte Electoral. El Estado se subdivide y toma cada reglamento como si fuese la Constitución, vale decir, prescindiendo de ella en algunos momentos. Esa fue la primera sorpresa. Si bien el decreto, vamos a encontrar dos grandes columnas reguladoras. En primer lugar, de la misma manera que lo va a exponer con brillantez la decana, el poder de dirección que hace a una empresa que es necesaria para su mejor organización, para su productividad, para su buen ambiente laboral, es el poder de ver que tiene la administración en lo que en teoría, y desde hace décadas decimos que debería ser un buen servicio, una buena organización, que ese es el marco teórico. Sin perjuicio, que en casos concretos han mejorado algunos de esos servicios administrativos. En el otro caso, ingresar algunas dependencias en lo personal me supone sentir lo que es realmente el peso del Estado y pasar años detrás de, en busca de algún papel perdido. Pero decía que hay dos grandes columnas. En primer lugar, el decreto 500 del 91, que es una especie de constitución para los procesos disciplinarios, y realmente tiene una calidad técnica propia de quienes lo redactaron, porque es técnicamente muy depurado y técnicamente muy rico. Especialmente porque hemos ido decayendo en varios niveles, pero en los últimos años en la técnica legislativa todos sabemos que deja mucho que desear. Ese decreto 500, que parece tan actual porque es del año 91 y lo sigue siendo, contiene conceptos que no han sido actualizados por los actuales actores o protagonistas del procedimiento disciplinario. Y lo vamos a ver con algunos enclaves, como es el secreto, como es la vista previa, como es la resistencia a la participación de la defensa. Entonces, me parece que lo primero que debemos adoptar es analizar esta, la 19.121, que es mucho más moderna, pero que carga también en algunos artículos con el secreto, que miren que se toma literalmente como secreto. Es el instructor el que lleva adelante la investigación, excluyendo a la defensa y a cualquier otra participación, y lo hace en forma no ya reservada, sino verdaderamente secreta. La 19.121 es la que comprende el Poder Ejecutivo y toda la Administración Central. Esa es una norma que regula ese aspecto de la Administración, que no es menor. Pero después, como les decía, tenemos los entes autónomos, tenemos los gobiernos departamentales, tenemos el Poder Judicial, la Corte Electoral, cada uno va teniendo sus propios reglamentos, lo cual es imposible porque además el gobierno departamental de Florida, yo todavía estaba mirando, no coincide, su reglamento es independiente del de Colonia y el de Montevideo. De manera que es imposible memorizar cada uno de ellos y hay que estar estudiando cada uno de ellos en el caso concreto. En la 19.121, ¿qué se prevén? Se prevén procesos breves, procesos especiales para aquellas faltas que son consideradas por el legislador como faltas leves, que es relativamente leve, o sea, aquellas que suponen una aplicación de sanción porque está en flagrancia. ¿Qué es lo que está en flagrancia? La falta y el autor está identificado. Vale, es decir, vengo llegando una semana marcando mi ingreso a prestar labores, una hora tarde, la persona soy yo, la falta está contratada y el autor está identificado. Entonces no hay necesidad de una investigación, sino que se puede aplicar directamente la sanción. Ahora bien, para garantizar el derecho a ser oído y el debido proceso, se le da, de esos hechos que se le narran brevemente, se le da vista para que pueda formular sus descargos, establecer causas de justificación, atenuantes y eventualmente una apertura a prueba, que no puede ceder los 10 días y una vez diligenciada se adopta la decisión. O bien se le sanciona o bien se clausura. Hasta allí, cuando son sanciones que abarcan el apercibimiento o la amonestación con la anotación en el legajo. Primer sumario con ese tipo de sanción. El segundo ya es aquel que va a una suspensión de hasta 10 días. Allí lo que se requiere es una información de urgencia. Le dijera que a decirle a un instructor que en un plazo de 72 horas deberá recabar o protegerla de la destrucción o pérdida u hostalización del medio probatorio, de los medios probatorios contratados y que sabemos que Juan Rodríguez o José es la responsable de la transgresión. Porque una de las finalidades de la administración es hacer cumplir los deberes inherentes a la función pública y cuidar de las prohibiciones e incompatibilidades que tenemos los funcionarios públicos. Si bien los jueces tenemos un estatuto muy precario y muy particular al punto que, fíjense que la carrera técnicamente termina en un tribunal de apelaciones y la constitución dice que durará en el cargo mientras dure su buen comportamiento. Un concepto que va a ingresar para una eventual sanción o destitución en la ineptitud moral o más allá de la ineptitud física. Entonces, el buen comportamiento, afortunadamente, las diversas cortes lo han interpretado en un sentido estricto. Porque de lo contrario, la situación sería peor, mucho peor de la que técnicamente o al amparo de la constitución estamos. Pero les decía, tenemos esos dos procesos humanos. Y después viene el tradicional, que es, por un lado, la investigación administrativa, propiamente dicha, y el sumario. Y aquí vienen, y es donde me quiero detener, los grandes problemas que se le presentan a esos conceptos que están muy arraigados. Y que no le adjudico, salvo alguna excepción, no le adjudico malas intenciones, sino simplemente un andar que viene de 70 años, donde se actúa de determinada manera. Hay costumbre y amanzamiento, diría yo, de parte de los abogados, que asumen con, no sé si con resignación, pero como si fuera natural que se actuara por parte de la administración de esa forma. La investigación administrativa es cuando yo contato, que existe hace tres años, que me falta un expediente, y no sé qué persona ha sido la responsable. Recuerdo, y lo voy a nombrar porque hace 30 años, ustedes lo van a recordar mucho mejor, que yo, mi memoria me traiciona, lo busqué el caso, pero no lo encontré, pero lo recuerdo de la época en que estudiaba la jurisprudencia, se publicaba en la Justicia Uruguaya, una revista tradicional que esperábamos mes a mes, o cada dos meses, ya no recuerdo, que era un conflicto que existía entre el gremio de Conaprole con la patronal, y alguien parte, no recuerdo si uno o varios termómetros con mercurio, dentro de la producción del lácteo. Allí hubo que abrir una investigación porque no se sabía quién o quiénes habían sido en medio del conflicto los ideólogos de esa maniobra perjudicial para la empresa, porque es una típica investigación administrativa que es cuando yo contato que me falta el expediente hace 3 años, pero no sé quién lo hizo desaparecer. Entonces, allí sí necesito, como no tengo una persona sospechada, puedo instruir hasta tanto la identifique o recaigan elementos de sospecha suficientes, donde yo debería, el instructor debería terminar la instrucción, elevar al jerarca, indicando que la persona sobre la cual recae, la prueba reunida, y digo prueba porque después cuando se abre el sumario se la incorpora en el sumario como prueba a la investigación administrativa, indican que Juana García ha sido la responsable de la falta que se le imputa. Entonces, a partir de allí ingresaría el abogado, se le tiene que comunicar la existencia del procedimiento administrativo, intimar la designación del abogado defensor, constitución de domicilio, y yo, instructor, le tengo que notificar todas y cada una de las medidas instructorias a los efectos de que venga a controlar la prueba y ofrezca medios de prueba diligenciamiento, sin perjuicio, que luego vamos a ver cuándo es pertinente, cuándo es impertinente, no digo porque vayamos al concepto procesal y técnico, sino cuándo la administración puede hacer abuso y uso de esos mecanismos para desestimar esos medios de defensa. Y digo esto porque el derecho de estar asistido por un abogado y controlar la prueba y diligenciarla atañe al debido proceso, que es un principio constitucional. Los reglamentos deberían estar ajustados a la constitución y a los tratados internacionales, pero la constitución sabemos que en este siglo está puesta en el centro de gravedad de todo el sistema jurídico. No obstante en los reglamentos y en la forma de actuar, de instruir de la administración, he encontrado que no. Que una investigación administrativa, yo vengo con la víctima chorreando sangre y el cuchillo en la otra mano. Y al viejo estilo me hace, ustedes seguramente no participaron nunca en el código del proceso penal saliente, pero me recuerda mucho a esas épocas del 90, donde a pesar de que la persona venía con la víctima chorreando sangre, le tomábamos declaración como si fuera testigo. Cuestión de que la defensa no me viniera a molestar y porque además el presumario era secreto. Palabra que se vuelve a arraigar hasta el 19.121, para asombro, por lo menos mío. Y eso le permite al instructor, bajo ese manto, esa palabra que se utiliza en forma textual, excluir a la defensa. Y no he visto ningún escrito de la defensa solicitando participar de la investigación administrativa, sino que se espera una vez que se termina la instrucción, el instructor hace un informe dirigido al jerarca, donde sugiere, si bien no es vinculante, sugiere, qué sé yo, la separación del cargo por seis meses y retención total de haberes. No conozco jerarca que se aparte de ese informe y dispone la apertura del sumario. A partir de allí, yo tomo noticia, me notifican que estoy separado del cargo y que me van a retener mis saberes por seis meses. Razón por la cual, el abogado es la primera oportunidad que va a tener para impugnar ante el TCA, primero en vía administrativa y luego en la acción de nulidad ante el TCA, para impugnar ese acto. Que costó 50 años, 50, desde 1952 a la sentencia 419 de 2002, admitir que no era, porque era el argumento que se manejó hasta entonces, que era un acto preparatorio, del que me quiero referir después, especialmente porque les puede interesar en cuanto a los concursos, la cuestión de los actos preparatorios y los actos definitivos, que serían estos últimos los únicos que podrían ser impugnados o procesables ante el TCA. Pero volviendo a la investigación administrativa, yo creo que veo una gran pasividad o indiferencia o resignación, como quieran llamarle de parte de las defensas. Nadie presenta un escrito diciendo quiero participar, mi cliente está involucrado y no es porque el legislador haya sido omiso. A partir de la ley de género de 19.580, los artículos 7 y no me acuerdo bien si el 8, yo creo que también, habla de la participación de la víctima asistida por sus abogados para participar antes, durante y después de los procesos administrativos. Está hablando en plural. ¿Y cuáles son los procesos administrativos? Y la investigación administrativa y el sumario. No hay mucho para pensar. Sin embargo, me hace acordar tanto a la modificación del 126 del Código del Proceso Penal saliente, que se modificó en el 2004 por el 113, diciendo que la defensa tenía derecho a participar desde el inicio, asistir a sus defendidos, y los jueces tampoco lo cumplían. ¿Y saben quiénes? Yo di esta exposición en la Alianza Francesa, una jornada que organizó el CEJU con el Colegio de Abogados, y en esa exposición quien más me contrarió, es alguien del que guardo gran afecto, no lo voy a nombrar porque ya no está en este mundo con nosotros, era el presidente del Colegio de Abogados. Yo me decía, es un derecho de los abogados asistir a su cliente o hacernos la oportunidad que crea conveniente. Yo le decía, no, es un derecho del ciudadano que usted concurra a brindar los servicios que hacen a su debida defensa. Por eso veo que la costumbre o la resignación o la decisión de los abogados tiene mucho que ver, no son ajenos al problema, son parte del problema. Y cuando se termina esa instrucción, aún cuando hayan participado, porque decía, en la ley de género está prevista que participe, vista el impulso que han dado los grupos de presión, y que han logrado este tipo de normas y la protección además de la víctima, la ley de género ha sido muy complejo para el Poder Judicial poder instrumentarla, no solamente por falta de recursos, sino por eso una ley que comprende múltiples facetas, quiere consumir en un proceso todos los procesos. Entonces, eso lo va a volver a reiterar, como no se cumple, lo va a volver a reiterar en la 19.830, pero allí con todas las letras, como diciendo, bueno, ustedes creen que yo ignoro esta separación de la investigación y el sumario, y es una gran conquista que logró la Asociación de Magistrados del Uruguay. Es la ley que está impugnada por la Corte de inconstitucionalidad, porque es la que le impone los concursos a los efectos de los ascensos. Pero este artículo 12 no está impugnado, y dice que los magistrados judiciales tendrán derecho al derecho de defensa, a la asistencia letrada, al control de prueba, al diligenciamiento, y entre paréntesis pone, investigación o sumario, o sea, que a nadie le quede duda. Yo he escuchado allí que son normas específicas y se aplican únicamente en forma restrictiva, o sea, que también destruimos ya de paso el principio pro homine, o sea, aquellas que establecen derechos, en lugar de interpretarlos en forma amplia, en favor de quien se consagran, aplicamos la que restringe, como el criterio restrictivo, y decimos, bueno, no, se aplica para la ley de género y se aplica para los jueces. No, miren, esto se está aplicando en ley la Constitución porque no lo cumple nadie. Veremos cómo ocurre en la práctica cuando se desarrollen los procedimientos administrativos dentro del Poder Judicial o dentro de la Fiscalía General de la Nación. Digo esas dos instituciones porque se supone que serían las más afligidas por cumplir estrictamente con las normas. Creo que sí, la Corte de hecho me conta que ha anulado sumarios, que ha anulado procedimientos de investigación por indefensión, sin necesidad de que lo haga el que sea, lo ha hecho de oficio. Pero decía, aun cuando el abogado esté presente durante toda la investigación administrativa, al finalizar, el que hace el informe es el instructor de la administración, el que estuvo intruyendo. Y allí hace un informe donde valora prueba, valora la prueba que él entiende que tiene relevancia, y en función de ella sugiere al jerarca, al que va a adoptar la decisión, la separación del cargo con retención de haberes y con suspensión por seis meses. Pero lo eleva en forma unilateral, y aquí yo estoy muy solo, y seguramente no tengo razón. No obstante, bueno, es uno de los tantos temas en los que estoy, y creo que el único que comentó a favor fue el estudio Belsen, en cuanto a que ese informe, que se eleva unilateralmente, él no es vinculante para el jerarca, pero culmina la etapa de la bilateralidad y del derecho a defensa, que es nada menos y nada más que el derecho a ser oído. O sea, si yo tengo un informe que culmina en una participación que yo tuve durante toda la instrucción, donde me están pidiendo, sí, algunos los revisten, técnicamente son medidas preventivas, ahora, medidas preventivas muy gravosas, separarme del cargo y retenerme en los haberes, y que comprende todo, el quebranto de caja, el inhalo, todo. Y que no me den vista para que yo pueda contradecir ese informe, o decir, no se tuvo en cuenta este medio de prueba, o se tuvo un medio de prueba que es inadmisible, me parece que es echar por tierra con normas que la doctrina luchó mucho, hace varias décadas, y después se consagró normas, que es decir, bueno, si escuchamos a todas las partes, el órgano decisor va a tener un mejor panorama y está en mejores condiciones para adoptar una decisión que será de sumario o que podrá ser de clausura. Sin embargo, no conozco ningún abogado que haya solicitado, deme vista del informe. Y dentro de la investigación administrativa, lo más gravoso, y que son pocos también las defensas que lo impugnan de la unidad cuando se les abre el sumario y las notifican y recién ahí se enteran que ha ocurrido un sumario encubierto. Ese sumario encubierto que técnicamente se le llama desviación del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo identificado y que se robó el expediente, sé que se robó el expediente y la falta es haberse robado el expediente o haberlo hecho desaparecer y lo tomo como si fuera una investigación. Y me viene a mí, lo hablo con propiedad, porque hay cruces que uno elige. En mi vida me ha tocado no elegirlas y en otras sí he elegido pertenecer a un lugar o no pertenecer al lugar, confrontar con alguien o no confrontar. Pero hay situaciones que vienen puestas y desde el 94, que yo recién llegaba a Montevideo con 32 años, y de investigación administrativa no tenía la menor idea, como no tenía menor idea de muchas cosas, tampoco las tengo hoy, pero hasta 2017, yo me voy en abril de 2018, fui el juez que más fue cargado porque genera además distanciamientos personales, etcétera, con instrucciones y sumarios. Entonces, venía una carta del colegio, de uno de los colegios de abogados del interior, con 30 firmas de todo el colegio, cartas de ciudadanos, enumerando la cantidad de arbitralidades que habían cometido en su vida privada y en el ejercicio de la función, determinados magistrados. O sea, era Juana y era María. Listo. Y viene, a mí me llega el expediente como investigación administrativa. Bueno, ahí hay, tenemos la opción de mentir y desamparar investigando unilateralmente sin participación de la defensa. Podemos decirle al jerarca, mire, las personas están identificadas, y le imputan determinados hechos. Esto es un sumario, no es una investigación. Por favor, modifiquen la resolución. O directamente permitirle el ingreso a la defensa para que controle la prueba, para que proponga medios de prueba para sus defendidos y pueda participar y pueda participar en todo el procedimiento. Eso ocurre habitualmente y son pocos los casos, comparativamente, con los que a mí me contan que se realizan, donde la defensa impugna de nulidad por indefensión, porque eso fue un, un, una investigación tramposa para generarme indefensión, para dejar que, impedir que mi defensa participe. En ese aspecto yo les puedo decir que la sentencia, que yo recién había llegado, al que sea, la 325 del 18 abre los dos grandes caminos, ¿no? Que después se une en la 148 del 19 eso respecto a los sumarios encubiertos, ¿no? Así como el derecho a ser oído con presidencia de la república es el 643 del 18 y el secreto en vez de entenderlo como reserva. Es una publicidad interna, la publicidad interna en cuanto tengo yo acceso al expediente como defensa y como sospechado, como investigado y la la reserva es respecto de tercero por protección de mi honor hasta tanto yo no tenga una falta firme donde ya no tenga posibilidades de impugnarlo. Eso lo podemos ver en la sentencia 380 del 18 y la 415 del 18 porque allí se había dado un caso espejo donde uno ve que lo que siempre sabemos que quizá ni desde el ni desde el momento de la concepción ya somos iguales mucho menos del momento que vemos la luz ya no somos iguales. este me pareció un ejemplo que me grabó debe ser del TSA lo único que me quedó grabado en la memoria pues se trataba de cuatro médicos que estaban en un sanatorio particular y llegaban en una emergencia una colega con un chico de 16 años que se venía muriendo y la madre del chico le pedían a estas dos médicas que bajaran que estaban en un primer piso ellos decían que no porque no estaban de guardia y efectivamente no bajaron tuvieron el servicio de emergencia que retirarse con el chico que a otro hospital donde alguien se dignara atenderlo y finalmente falleció y a una la destituyen y la otra salió olímpica me gustaría cuando sea más más chico porque ya más grande no pero ser como la fue al tribunal de olor salí impune fue en eso si puedo hablarlo con autoridad una omisión de existencia de libro lo archivaron que suerte que tenía esta doctora o tenía muchos amigos o tenía mucha suerte y fue al procedimiento administrativo por la destitución por supuesto y la defensa en un caso espejo junto con su colega con la que no tampoco había querido bajar habían cometido los mismos hechos estaban juntas la prueba era la misma y una de las defensas de esta doctora que tuvo tanta fortuna efectivamente no se le había dado participación en el sumario y se había incluido a sus espaldas impone el recurso de nulidad por indefensión cosa que no hace la otra médica pues a esta doctora que tenía tanta suerte por supuesto que se le anula el procedimiento por violación al debido proceso y a la otra se le destituye yo allí desarrollé la teoría del efecto extensivo porque me parecía infame que tuviéramos a situaciones iguales sentencias que son contradictorias simplemente por una formalidad cuando debe regir el principio de informalidad y de extensión eso se publicó en la revista del colegio de abogados lo cual ya fue todo un mérito a pesar de que el silencio estampa de todo el mundo fue muy elocuente tampoco hubo críticas que pudieran censurarla pero lo tomo eso por el lado amable digamos no nos tenemos un ministro en que sean contra pues si mañana tenemos que litigar pero les digo se dan situaciones donde según se realice una buena defensa o no y ahí la necesidad es la importancia de que participen en la investigación administrativa porque en el sumario las cosas se vuelven un poco más normales y volviendo a la apertura del sumario pasaron 50 años para decir dejar de decir bueno esto es un acto preparatorio porque la resolución definitiva el acto administrativo definitivo que prevé la constitución de ser impugnable ante el TSA será en el momento que se adopte la sanción la sanción definitiva y nosotros si bien en lo personal los actos preparatorios son difíciles hay que estar a cada caso realmente no se puede establecer un criterio general como yo lo tengo una teoría para la investigación administrativa para la prueba conducente o la prueba inconducente en el acto preparatorio es muy complejo y es muy fino entonces le decía el tema de los concursos el tribunal hay algún micrófono abierto de alguien que me está hablando que no ya se silenció era Hugo muchas gracias era Hugo Fernández un gran saludo también un amigo de la de la juventud no me quiero perder porque les estaba hablando del acto preparatorio en cuanto ya lo recuerdo el acto preparatorio bueno ahora me olvidé son los años disculpen me he vuelto a olvidar decía en el caso de los concursos tenemos un tribunal de calificaciones y tenemos un tribunal que va a designar y ese tribunal de calificaciones emite una voluntad que siempre fue calificada como preparatoria lo mismo que cuando se abría un sumario es preparatorio después veremos si la sancionan o lo sancionan o no pero actualmente es preparatorio razón por la cual no es impugnable el del ser 50 años después en el 2002 si se lo admite porque se dice bueno pero tiene efecto es un acto una emisión de voluntad de la administración que tiene efectos propios autónomos y que son agraviantes generan lesividad porque lo están separando del cargo bajo el pretexto técnicamente es así medidas previsionales pero le genera lesión razón por la cual teniendo legitimación existiendo una voluntad que genera lesión son actos procesables ante el TCA no obstante aún hay empujes para volver otra vez hacia atrás del 2002 a rechazar esos actos como lo vamos a ver en mi criterio las dos posiciones porque no me gustan los discursos en ningún orden de la vida los discursos unilaterales así que las pocas sentencias que yo pueda haber recolectado son con discordia y exponen la posición mayoritaria del tribunal en un determinado caso les decía el tribunal de evaluación de calificación a mi me puede dar en el calificar en el si me hace perder la prueba yo perdía el concurso razón por la cual es un acto de voluntad definitiva de la administración yo ya no tengo chance de continuar concursando razón por la cual tengo que impugnar esa resolución del tribunal de calificaciones que me deja fuera del concurso ese es el acto definitivo ahora qué ocurre si en la calificación me ponen en el currículum vitae 100 a mi y a la profesora manganera le ponen 20 y debería impugnarlo alguien dice bueno son actos preparatorios no son procesables en la crisis porque el definitivo establecerá un orden de prelación el tribunal de calificaciones pero el de designación tiene un margen de discrecionalidad que podrá pegarse o no al orden de prelación propuesto no en primer lugar porque me genera agravio ya el hecho de que si yo con esa diferencia de puntada la califica en el currículum voy a voy a terminar primero y la profesora manganera le voy a terminar cuarta o quinta ya eso le genera agravio razón por la cual debería impugnar ese acto pero además tiene la chance de esperar al al tribunal de designaciones si se apega al al orden de prelación propuesto o no en el caso que se apegue y termine quinta en el concurso podrá impugnar entonces únicamente el el definitivo a mi juicio puede impugnar los dos pero en el en el tribunal ha prevalecido la postura que puede impugnar únicamente el acto de del del tribunal que la 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 designación sobre este tema déjenme encontrar porque yo la la sentencia 367 del 20 donde así este están expuestas las dos posiciones acerca de los actos preparatorios procesables y cuáles no distinto es cuando yo la DGI me hace una intimación veía el otro día se hace una inspección y se determina que en un local de cobranzas alguien figura como auxiliar dos y por lo tanto este sus saberes se corresponden al cargo cuando estaba ejerciendo los hechos la gerencia del de la agencia entonces se le intima bajo percibimiento de aplicarse una multa de 100 unidades reajustables este como sanción y se impugna y viene al TCA y así si lo rechazamos porque es un acto preparatorio yo no te estoy imponiendo la sanción sino que estoy diciendo señor bajo percibimiento de que si no lo no adecua el cargo al laudo de de fulanita de tal yo le posteriormente le podría aplicar una sanción que puede ir hasta la es simplemente una intimación que no me genera agravio presente sino que después veré yo podré litigar para demostrar lo contrario y que no se me aplique esa sanción ustedes me van avisando con el tiempo porque no lo estoy regulando William tendrías que estar redondeando porque estamos ya sobre tu hora bien se me fue el tiempo con la investigación administrativa con el sumario en la 19.121 y quiero establecer la diferencia que hay varias pero con el con el decreto 500 establece un plazo de caducidad que son dos años en dos años se tiene que terminar el sumario de lo contrario se clausura a esos dos años se le agrega 60 días si una vez terminado el sumario donde me dan vista de las conclusiones del sumariante yo tengo que efectuar mis descargos y esos descargos tengo puedo solicitar el diligenciamiento de medios de prueba y tengo 60 días que no se cuentan dentro de los dos años después se suspende se suspende por los 30 días que se le daba bueno en los recursos al fiscal día de gobierno que ya no se le dan más se suspende por 30 días cuando se le da vista a la oficina nacional del servicio civil y 90 días en el caso de que tiene el senado para conceder o no la veña para una destitución ese plazo que nos da certeza para el justiciable para el administrado en la 19.121 no existe es decir existía en el artículo 223 del decreto 500 y fue por el decreto 420 de 2007 abolido dice simplemente quedó la reacción algo así como aun cuando estén vencidos los plazos la administración no está exonerada de pronunciar se tiene el deber de decir clausuro o sanciono y la pregunta es bueno y entonces la administración que tiene si medie puede extenderse si en realidad como en todos los temas vamos a acudir a los países centrales porque todavía estamos colonizados mentalmente yo no veo dogmática latinoamericana en ninguna de las materias lo vivo lo vivía en derecho penal somos muy pan germánico antes éramos muy italianos yo no tengo nada que ver ni creo que ni un mapuche ni un inca tenga nada que ver con la cultura germánica pero nosotros incorporamos todo lo que venga de Europa el tribunal europeo lo estableció como una garantía el plazo razonable para que los procesos no duraran indefinidamente eso es lo que va a regular el decreto 500 el plazo razonable que se compone hay que atender la complejidad del caso el comportamiento diligente o no de la administración para agilitar el trámite el comportamiento de la defensa que no haya sido dilatorio y ahora le añadieron que tenga que acreditar el administrador que perjuicio le ocasionó que fuera excesivo ese plazo yo he visto hace poco cuatro años detenido un expediente esperando que terminara la instrucción de un proceso penal porque los hechos eran idénticos todos sabemos que el proceso civil el proceso penal y el proceso administrativo son independientes y no tenemos por qué estar esperando pruebas trasladadas salvo que sean imprescindibles y únicas que las pueda realizar el proceso penal y el administrativo no y para terminar decir que quedaría para un debate el tema de los testigos anónimos y el derecho de defensa en la potestad que se le da por la ley 19.854 a la inversión general del trabajo para proteger a las víctimas donde no conocemos la identidad y cómo queda equilibrado con el derecho de defensa les agradezco el tiempo y la paciencia muchas gracias muchísimas gracias William perdón ministro Corujo brillante exposición para nosotros los que nos dedicamos al derecho del trabajo estos conocimientos sobre lo que tiene que ver con la función pública resultan fundamentales y digo realmente ha sido una brillante exposición que te agradecemos sobremanera y capaz que ahora después en los tiempos del debate podemos ampliar y hacerte algunas preguntas voy a presentar ahora a la profesora Cristina Mangarelli que es ex presidenta de la asociación y conocida por todos nosotros Cristina Mangarelli es la decana de la facultad de derecho de la universidad de la república es catedrática de derecho del trabajo miembro de número de la academia iberoamericana de derecho del trabajo de la seguridad social y autora de innumerables trabajos en la materia Cristina todo tuyo en micrófono gracias bueno muchas gracias un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy agradezco la invitación de la asociación uruguaya de derecho del trabajo en este caso a la comisión directiva por haberme invitado a participar en esta tertulia me parece muy interesante enfocar el tema del poder disciplinario en la actividad pública y en la privada que sigue en la línea de lo que piensa ahora una de las posturas de la universidad en general de enfocar los temas por distintas disciplinas saludo al ministro Cobrujo a quien lo conocía un gusto de compartir la mesa con usted en la mañana de hoy y también agradezco a los asistentes la presencia la exposición que voy a realizar la voy a dividir en dos partes la primera algunas consideraciones generales sobre la teoría del poder disciplinario en el contrato de trabajo y luego el análisis de la jurisprudencia en la primera parte voy a referirme al fundamento del poder disciplinario a las particularidades del poder disciplinario en nuestro país y a los rasgos del poder disciplinario el fundamento a mi modo de ver el poder disciplinario reconocido al empleador debe situarse en el campo del incumplimiento contractual es decir es un modo particular de resolver el incumplimiento contractual de una de las partes del contrato de trabajo ante el incumplimiento contractual del trabajador se reconoce al empleador la aplicación de la sanción disciplinaria que puede llegar como ustedes saben hasta el despido sin indemnización es una solución distinta a lo que acontece en el derecho civil en el incumplimiento contractual lo que ocurre es que la solución prevista en el código civil para el cumplimiento contractual es inaplicable para el caso del incumplimiento contractual del trabajador ¿por qué? porque no es posible la ejecución forzada no sería conducente ni tampoco es posible el reclamo de daños y perjuicios al trabajador ante cualquier incumplimiento véase que por lo general se entiende que solamente se puede reclamar daños y perjuicios al trabajador por incumplimiento contractual cuando hay dolo o culpa grave y justamente se hace hincapié en señalar que para los otros tipos de incumplimientos aun cuando exista daño está el poder disciplinario del empleador también tiene que ver el poder disciplinario con la necesidad de que el empleador pueda controlar el orden interno en la empresa es decir la disciplina interna eso es algo que mencionó también el ministro Coru a mi modo de ver el orden interno o la necesidad de la disciplina interna está relacionado con la forma de organización del trabajo cuando surge el contrato de trabajo en el momento histórico la forma de organización del trabajo en ese momento tenía que ver con el trabajo desarrollado en el establecimiento con medios de producción propiedad de la empresa entonces ahí sí es necesario el orden interno o la disciplina interna lo cual no es lo mismo en otro tipo o modalidades de trabajo por eso es posible sostener que el poder disciplinario del empleador deriva del derecho de dirección del empleador esto se dice se lo sostiene se dice que es un derivado ahora no necesariamente todo poder de dirección tiene que tener un poder disciplinario pero sí es necesario en el contrato de trabajo por lo que estuvimos analizando yo creo que complementa el poder de dirección esto lo había señalado Plas hace años y de algún modo es una forma de asegurarse el cumplimiento de las instrucciones y órdenes esto tiene que ver con la idea de subordinación pero también el poder disciplinario al imponer sanciones por incumplimiento favorece la continuidad del trabajador en la empresa o sea lejos de verse el poder disciplinario como algo peyorativo en realidad favorece la continuidad del trabajador en la empresa es decir el mantenimiento del contrato que permanece pese a los incumplimientos esto lo señala la doctrina española por ejemplo Cruz Villalón Jesús Cruz y estuve mirando yo lo he señalado también y estuve mirando para el día de hoy un viejo trabajo de Rosemann donde también lo dice en la parte final de sus conclusiones el tema de la continuidad o permanencia del trabajador en la empresa entonces es un derecho del empleador que esté implícito en el contrato de trabajo y que tiene o puede encontrar asiento en el derecho de dirección del empleador pero como ustedes saben como todo derecho tiene límites y en este caso particular es un derecho al que se señala que está sometido al control judicial con una yo diría de una forma más estricta que los otros derechos o que cualquier tipo de derecho ¿cuáles son ahora las particularidades de este poder disciplinario en el derecho uruguayo en lo que tiene que ver al sector privado? como ustedes saben no hay norma general legal que reconozca el poder disciplinario al empleador con carácter general si encontramos referencias en algunas leyes ya de Ferrari se había encargado de señalar las referencias al poder disciplinario en algunas leyes de la época ahora como ustedes saben hay una referencia clara al poder disciplinario en la ley de acoso sexual la 18561 en otros países el poder disciplinario del empleador está reconocido en el código de trabajo por ejemplo en el código de trabajo de Francia o en Argentina en la ley de contrato de trabajo de todos modos la ausencia de norma legal general que haga referencia a este poder en nuestro país no ha impedido su vigencia su vigencia en la práctica no se controvierte su vigencia ni en doctrina ni en jurisprudencia por todos esos fundamentos a los cuales hice referencia se señala que es un poder que esté íncito o implícito en el contrato de trabajo se hace mención al 1291 del código civil pero yo diría que no se discute por esa idea de que se asienta en el derecho de dirección del empleador como saben no hay un procedimiento en la ley un procedimiento específico para la aplicación del poder disciplinario a diferencia de todo lo que relataba el ministro Corujo respecto de la actividad pública tampoco hay una enumeración de las sanciones como si ocurre en los códigos de trabajo de otros países ni una especial referencia a realizar a la obligación de hacer una investigación no hay obligación de hacer una investigación es un derecho del empleador pero la obligación de hacer una investigación si ahora está establecida en la ley de acoso sexual la 18561 esta falta de regulación en la ley hace que sea tan importante conocer la jurisprudencia en la aplicación del poder disciplinario y justamente es en el conocimiento de los criterios jurisprudenciales que vamos a poder visualizar los límites de este poder como le señalé la ley 18561 no solamente viene a reconocer el poder disciplinario del empleador sino que obliga al empleador a aplicar una sanción cuando se encuentra responsable a una persona como autor del acoso sexual o sea que como vamos a ver más adelante lo que hace esta ley es dejar de que el poder disciplinario sea un poder discrecional del empleador ya no es discrecional en esta materia sino que el empleador está obligado a ejercerlo la segunda la tercera consideración sobre estas cuestiones generales cuáles son los rasgos que generalmente se le reconocen al poder disciplinario en la teoría del derecho del trabajo es un derecho y como tal debe ser utilizado para el fin para el cual se ha reconocido esto lo que quiere decir es que no puede tener una finalidad desviada ni persecutoria y por tanto le es aplicable la teoría del abuso del derecho tiene que existir una justificación es decir la aplicación de la sanción requiere la existencia de una falta y se aplican los criterios generales a mi modo de ver para el control del ejercicio lícito de un derecho es decir justificación razonabilidad y buena fe yo hice mención a estos criterios en otros trabajos previos cuando analicé el poder de dirección del empleador me parece que esos criterios son claramente aplicables también en este caso y a lo que se agrega la teoría del abuso del derecho como decíamos generalmente se entiende la teoría del derecho del trabajo que es un poder discrecional que quiere decir esto que el empleador puede ejercerlo o no es decir ante el incumplimiento puede aplicar el poder disciplinario o no aplicarlo el empleador también al empleador se le reconoce el derecho a calificar la entidad de la falta o sea califica la entidad de la falta y luego establece en función de eso la sanción incluso se llega a admitir de que tiene derecho a sancionar diferente siempre que no se vulnere el principio de no discriminación es decir que no haya que no incurra en una discriminación ilícita pero la sanción diferente puede estar justificada por ejemplo por el tipo de tareas o de cargo que ocupa el trabajador y finalmente es un derecho o un poder que está sometido al control judicial esto no se discute ni en la teoría general del derecho del trabajo ni en la jurisprudencia de otros países tampoco en nuestro país el juez entonces va a analizar la justificación esgrimida por el empleador podrá entender que no existió falta o que no se probaron los hechos que invoca el empleador o que la sanción no fue proporcionada teniendo en cuenta la entidad de la falta por lo general en otros países en la legislación de otros países el juez puede anular la sanción o entender que fue desproporcionada en cuyo caso luego es el empleador quien pone otra sanción es decir en otros países si el juez entiende que la sanción fue excesiva no impone el juez la sanción que considera adecuada sino que le da un plazo al empleador para que imponga la sanción esto ocurre por ejemplo en España en términos generales también se reconoce la potestad reglamentaria al empleador esto es muy interesante está muy bien estudiado sobre todo por la doctrina francesa la potestad reglamentaria del empleador es decir reconocerle al empleador la posibilidad de dictar normas generales y abstractas que van a ser aplicables a todos los trabajadores dentro del establecimiento esto tiene que ver con la disciplina interna y aquí lo que hace la doctrina francesa es analizar los diferentes tipos de cláusulas del reglamento interno aquellas que son concreciones del derecho de dirección o sea de la gestión que esto se puede modificar y las que estarían o pueden dar derechos a los trabajadores es decir cuando hay compromisos unilaterales que están en los reglamentos internos entonces ahí es bien interesante señalar cuando estos compromisos unilaterales pueden hacerse exigibles como ustedes saben yo ya he señalado de que los compromisos que los empleadores establecen en los códigos de conducta por ejemplo una vez que son notificados a los trabajadores estos pueden hacerlos efectivos de alguna manera se considera de que el empleador se autolimita en el reglamento interno pero eso que quiere decir de que si se comete determinada infracción se va va a tener que establecer o imponer la sanción que allí está establecida pero de ninguna manera se entiende de que todo que lo único que puede sancionar el empleador es lo que está en el reglamento interno porque generalmente como es ajustado se considera que no es posible prever todas las faltas y que eso no implica una renuncia al poder disciplinar esto entonces en términos generales dentro de la teoría del derecho del trabajo cómo se entiende el poder disciplinario y cómo son las principales características en nuestro país ahora vamos a ver cómo aplica estas consideraciones la jurisprudencia en nuestro país a mi modo de ver la jurisprudencia laboral toma conceptos generales de la teoría del derecho del trabajo en cuanto al poder disciplinario y los criterios que utiliza de interpretación aún sin normativa expresa en nuestro país son similares a los que utiliza la jurisprudencia laboral en otros países pero encontramos algunas diferencias vamos a ver primero en cuanto al fundamento en la jurisprudencia no controvierte la existencia de este derecho como ya dijimos y en algunas sentencias se hace referencia expresa al fundamento invocando esto que yo ya les señalé que es un derivado un complemento del derecho de dirección que es una facultad implícita hay una sentencia del tribunal primero del año 2003 también del tribunal tercero del año 2007 esto se lo señalo para observar de que esto se ha mantenido esta idea se ha mantenido en el tiempo se admite que es un poder discrecional aunque siempre se aclara por las sentencias de que no puede ser ejercido en forma arbitraria es decir que como dijimos el empleador es quien decide sancionar o no aunque cuando decide sancionar está sometido al control judicial incluso se sostiene por la jurisprudencia que la graduación la tiene el empleador aunque ello no lo habilita a un manejo arbitrario en la aplicación de la de la sanción en alguna sentencia pese a esto que estamos señalando se le exige al empleador justificar las razones por las cuales despidió a un trabajador por notoria mala conducta y no al otro cuando ambos protagonizaron la riña entonces de alguna medida para poder evaluar si fue legítimo el despido por notoria mala conducta de uno de los trabajadores lo que le exige el tribunal en ese momento es explicar por qué al otro no se lo sancionó y a este se lo despidió por notoria mala conducta como ya señalamos también en la jurisprudencia en materia de acoso sexual el poder de dirección del empleador ha dejado de ser un derecho discrecional es interesante analizar en este sentido la jurisprudencia laboral de nuestro país podemos mencionar la sentencia 74 del tribunal de apelación del segundo turno del 2011 donde era el caso de una empleadora que impuso una sanción al capataz pero no la efectivizó la notó simplemente en el regajo esto se consideró por el juez y también por el tribunal de que no había aplicado el poder de dirección hay otra sentencia también muy interesante que es la del tribunal de apelaciones del cuarto turno la 369 del 2017 un minutito voy a voy a silenciar porque hay hay un micrófono y no voy a decir que vuelvo a dar ese ego ahora sí Cristina perfecto esta es una sentencia de relevante a mi modo de ver de acoso sexual ambiental en la actividad de construcción un grupo de trabajadores realizaban ofensas insultos y también escribían y hacían dibujos en muros respecto de la condición de una compañera de trabajo por su condición de mujer y ahí en el análisis que hace el tribunal señala claramente que si bien tomó alguna medida debía el empleador debía haber aplicado adecuadamente el poder disciplinario investigando y sancionando a los trabajadores que habían cometido estos actos para impedir que esto siguiera ocurriendo analizando la sentencia del tribunal de lo contencioso administrativo en materia de aplicación de multas en estas situaciones también observé que si el empleador en el sector privado no aplica sanciones en estos casos de acoso o maltrato no solamente puede ser responsabilizado ante la víctima sino también por el ministerio de trabajo hay dos sentencias del tribunal de lo contencioso administrativo la 195 del 2017 y la otra no la apunté pero son las dos similares del mismo de fechas próximas donde se multa a la empresa porque en un caso porque la jefa hacía más de un año que cometía eso de maltrato respecto de los subordinados y entonces lo que le dice el tribunal señalando de que estaba bien aplicada la sanción es porque debió tomar medidas disciplinarias mucho antes y en el otro caso era de un guarda que también tenía un maltrato específico respecto de las compañeras mujeres y ahí lo que le señala también de que las medidas aplicadas disciplinarias no fueron suficientes o sea que esto como les dije deja de ser discrecional en esta materia y con responsabilidad frente a la víctima y frente también al ministerio de trabajo ¿qué sucede respecto al reglamento interno? ¿qué dice la jurisprudencia en nuestro país? bueno en general la jurisprudencia admite las cláusulas de los reglamentos internos como forma de aviso previo al trabajador por ejemplo cuando se le dice usted ya sabía que se le iba a controlar el correo electrónico o por ejemplo cuando en el reglamento interno se establece que determinada falta no se va a tolerar o con escala de sanciones o sea que generalmente se considera se toma en cuenta y se legitima las cláusulas del reglamento interno sin perjuicio de lo cual también hay control de legitimidad por ejemplo en alguna sentencia cuando el reglamento interno dice determinada falta es notoria mala conducta y ahí los jueces señalan en más de una sentencia que la competencia para determinar qué es notoria mala conducta la tiene el juez o sea que ahí en ese caso se deja sin efecto esa cláusula del reglamento también la jurisprudencia reconoce de que aunque la falta no esté establecida en el reglamento de todos modos puede ser sancionada por ejemplo tribunal de apelaciones tercer turno una sentencia 542 del 2016 vamos a ver ahora otra cuestión tengo que volver a hacer el mismo procedimiento perdón vamos a ver ahora el control judicial esto es bien interesante cómo se lleva a cabo este control judicial de la aplicación del poder disciplinario por el empleador los jueces analizan el motivo de esgrimido por el empleador para aplicar la falta la sanción por ejemplo en algunos casos el trabajador ha señalado de que fue sancionado por motivo sindical bueno en ese caso de esa sentencia lo que hace el juez es analizar si los hechos probados por el empleador justificaron la falta y en ese caso concreto determinó de que estaba justificada la falta por lo que entendió de que no no existió motivo sindical es decir entonces que en primer término los jueces consideran o estudian analizan si existió una falta es decir si se están acreditados los hechos que dieron lugar a la misma y si la sanción impuesta fue justificada acá hay variedad de situaciones en algunos casos se considera que no existió una verdadera falta para sancionar en otras que los hechos no se acreditaron si no se acreditaron los hechos o si no existió falta o si no hay justificación lo que hace por lo general los jueces es condenar al pago de los salarios correspondientes a la suspensión aplicada ahora bien ¿qué sucede si el juez considera que la sanción no estaba proporcionada si no fue proporcionada si fue excesiva ¿qué hace? en el caso de que se trate de una notoria mala conducta se entiende que no debió despedir por notoria mala conducta sino que aplicar previamente otro tipo de de sanciones porque los hechos no lo justificaban en el despido sin indemnización bueno en esa situación condena el pago de la indemnización por despido pero ¿qué ocurre si es una suspensión sin goce de sueldo y se considera que la sanción es excesiva? bueno yo aquí encontré distintos tipos de sentencias en algunas sentencias lo general lo que he visto por lo general se condena al pago de los salarios correspondientes a la suspensión pero en otras lo que observé es que el juez aplica la sanción o sea considera la sanción cuál es la sanción adecuada es decir por ejemplo en el tribunal de apelaciones del segundo turno la sentencia 79 del 2010 abate la sanción en un 50% pero hay otras hay otra por ejemplo del tribunal de apelaciones del primer turno la 226 del 2006 donde reduce la suspensión a dos días es decir que a diferencia de lo que ocurre en otros países que el juez no establece la sanción que corresponde sino que el juez anula la sanción y es el empleador que establece una nueva sanción ahora sí adecuada o proporcionada en nuestro país hay sentencias donde los jueces ya establecen la sanción que corresponde y entonces condenan a devolver a pagar los salarios correspondientes a la parte de la suspensión que entendían no era ajustada vayamos ahora a otra cuestión interesante que ha sido debatida y se debate en nuestros tribunales la oportunidad para aplicar la sanción como ustedes saben en la jurisprudencia en nuestro país hace referencia a un requerimiento de inmediatez entre el hecho y la sanción en otros países hay plazo de prescripción en la ley para las faltas lo que no ocurre en nuestro país yo diría que en la consideración que hace la jurisprudencia por lo menos algunas sentencias de esta cuestión está aplicando criterios de razonabilidad por ejemplo en algunas sentencias se indica que si bien transcurrió un tiempo entre la falta y la sanción ello obedeció a la necesidad de investigar es decir eso es claro si se hace una investigación y el plazo de investigación demuestra de que existió una justificación para que se prolongara la aplicación de una sanción pero me parece interesante también una sentencia reciente del tribunal de apelaciones de segundo turno la 158 del 2020 donde aplica la razonabilidad aún sin decirlo ahí lo que dice es que si bien se demoró en la aplicación de la sanción lo que hay que tener en cuenta es el tipo de institución de que se trata y la gravedad de los hechos o sea que ahí claramente el tribunal dice que la inmediatez no puede hacer pasar por alto la gravedad de la situación es decir no se puede desconocer la gravedad de los hechos cometidos por el trabajador o la trabajadora y entonces eso la falta en ese caso concreto inmediatez no puede tirar abajo o hacer desaparecer la gravedad de los hechos y entonces en este caso revoca la sentencia de primera instancia y entiende que existió en notoria mala conducta lo mismo en cuanto a la tolerancia del empleador ante situaciones anteriores esto también aquí también es interesante ver cómo aplica este criterio la jurisprudencia por lo general se entiende en el ámbito del derecho del trabajo que si el empleador no sancionó previamente entonces antes de sancionar tiene que hacer advertir es decir no renuncia a su poder sancionatorio pero antes de sancionar como antes lo toleró lo tiene tiene que advertir al trabajador yo diría que en alguna sentencia se aplica la aplicación rígida de este criterio y en otras más recientes una atemperación del mismo atendiendo a las circunstancias concretas de la situación por ejemplo en una sentencia del tribunal de apelaciones del primer turno 384 del 2010 se entendió que pese a la gravedad de los hechos el empleador no pudo despedir al trabajador por notoria mala conducta porque antes no lo había sancionado fue un caso de acoso laboral respecto de compañeros de trabajo y ahí entendió de que el tribunal de que no podía ser despedido por notoria mala conducta justamente porque antes había tolerado esa situación mientras que el tribunal de apelaciones segundo turno en la sentencia que les mencioné 158 de este año consideró consideró que si bien la empleadora había recurrido anteriormente al diálogo y a la rotación del personal y no a la sanción ello no impedía el despido por notoria mala conducta y se hizo hincapié justamente en la gravedad de los hechos de esta particular situación en lo que respecta a la gradualidad yo lo que lo que vi es que muchas sentencias hacen referencia en términos generales a la gradualidad y a la progresividad pero sin embargo hay coincidencia de que un solo hecho grave aún sin sanciones anteriores puede configurar la notoria mala conducta esto se señala y esto es importante porque de repente con las cuando se señala de la cuando se hace referencia a la gradualidad y a la progresividad parecería entenderse algo contrario pero no es así la jurisprudencia en forma diría yo unánime señala que un solo hecho grave aún sin sanciones anteriores puede dar lugar a la notoria mala conducta y vayamos ahora al non-visimidem una de las cuestiones que yo creo son más interesantes para destacar en la charla de hoy la jurisprudencia como ustedes saben recepciona el principio del non-visimidem esto es que no puede sancionarse dos veces al trabajador por la misma falta eso es claro y está es ajustado y hay muchas sentencias respecto de situaciones en que se sanciona al trabajador y luego se lo despide y claramente o que se lo sanciona con una sanción de observación y luego se lo aplica se aplica una sanción de suspensión sin goce de sueldo y ahí claramente la jurisprudencia dice que hay dos dos sanciones por el mismo hecho y en el caso de que por ejemplo hubiera aplicado una observación escrita como fue el caso de una sentencia del tribunal de apelaciones del tercer turno del 2016 que aplicó una observación escrita y luego una suspensión sin goce de sueldo condenó al pago de los jornales correspondientes a la suspensión ahora bien que ocurre cuando se suspende en forma preventiva para realizar una investigación en primer lugar hay que señalar que nuestra jurisprudencia admite que el empleador pueda realizar una investigación es un derecho del empleador no es una obligación salvo en el caso del acoso sexual como lo dice la ley 18561 es un derecho del empleador ahora y también hay sentencias donde se admite que puede suspender preventivamente para investigar cuando es por un plazo prudencial bien ¿qué ocurre cuando el empleador suspende preventivamente para investigar y luego despide sin pagar el salario de los días de suspensión o sea suspende preventivamente para hacer una investigación luego despide y no paga los salarios correspondientes a los días de la suspensión preventiva la jurisprudencia por lo general desde hace muchos años interpreta en este caso que la suspensión preventiva constituyó una suspensión disciplinaria y en consecuencia señala que el empleador al despedir por notoria mala conducta sancionó dos veces por los mismos hechos yo diría que la solución esta interpretación puede conducir a situaciones injustas imagínense si usted suspensión de tres días para suspensión preventiva de tres días se encuentra el trabajador responsable de graves inconductas o irregularidades y no se lo puede despedir por notoria mala conducta yo encontré por lo menos tres sentencias algunas viejas y otras más recientes que admiten algunas en caso de que el reglamento interno haga referencia a la suspensión preventiva admite la suspensión preventiva sin considerar la suspensión disciplinaria aún sin pago de salario y esa es una sentencia desde el año 2006 del tribunal de apelaciones de tercer turno y encontré otra sentencia más reciente del 2016 del tribunal de apelaciones del segundo turno redactor Corrales redactora Corrales donde ahí señala que la suspensión preventiva si es prudencial no es sanción disciplinaria o más que ello lo que dice es concretamente dice que la suspensión preventiva prudencial no aplica al non-visimide a mi modo de ver la suspensión preventiva para investigar no se transforma en una suspensión disciplinaria el empleador no impuso una sanción disciplinaria suspendió preventivamente para investigar es cierto que en nuestro país no hay norma legal que habilite la suspensión preventiva para investigar sin pago de salario como si ocurre en la administración pública pero a mi modo de ver lo que corresponde si no se pagó el salario por la suspensión preventiva lo que corresponde son pagar o tiene derecho el trabajador a reclamar los salarios correspondientes a la suspensión preventiva en otros países se ha planteado esta cuestión y por ejemplo en España se entiende que no es aplicable al caso de la suspensión preventiva el non-visimilio o sea a mi modo de ver claramente la suspensión preventiva para investigar no se transforma en suspensión disciplinaria en cuanto a la prueba y vamos terminando en cuanto a la prueba la jurisprudencia exige al empleador demostrar los hechos que invoca como constitutivos de la infracción exige la demostración también de la culpabilidad del trabajador es decir la exigencia refiere a probar de que sea legítima la sanción impuesta por último en cuanto a la competencia los jueces señalan que tienen competencia para analizar las cuestiones del poder disciplinario porque es un conflicto individual de trabajo y por tanto entra en la competencia general de estas de los juzgados laborales ¿cuáles son las reflexiones finales que realizo en el día de hoy y comparto con ustedes? Yo diría que en la aplicación jurisprudencial se aprecia la existencia de un derecho disciplinario del empleador pero con límites precisados a través de reglas y principios que aplica la jurisprudencia o sea derecho disciplinario con límites con reglas y principios que aplica la jurisprudencia el control judicial se efectúa a mi modo de ver en ocasiones aplicando en forma rígida algunos criterios lo que conduce a soluciones que pueden estar apartados de la razonabilidad lo que viene siendo atemperado por algunas sentencias más recientes en los por ejemplo en las materias de inmediatez y de non-visimide como dijimos el poder disciplinario ha dejado de ser discrecional también en la aplicación jurisprudencial respecto de algunos temas como el acoso o la falta de respeto que ocurre entre compañeros de trabajo ya que si no lo ejerció el empleador con medidas efectivas al hacer cesar la situación se lo hace responsable ante la víctima y también lo será ante el ministerio de trabajo yo diría que en un futuro código de trabajo en nuestro país o en una ley de contrato de trabajo que entiendo sería conveniente adoptar como ya lo he señalado en anteriores ocasiones se tendría que incluir este derecho disciplinario por lo menos con consideraciones básicas sobre el tema quizás con algún procedimiento específico para determinadas situaciones como dije al principio y terminando con esto en este tema del poder disciplinario se aprecia claramente la importancia de la jurisprudencia en nuestro país porque solamente conociendo los criterios jurisprudenciales se conocerán los límites del ejercicio de este derecho por el empleador muchas gracias y muchas veces otra vez gracias por haberme invitado a participar en la tertulia muchas gracias Cristina la verdad es que la profesora Mangarelli siempre digo tiene un increíble magisterio y la verdad que ha demostrado muchísima profundidad en todo el estudio que ha hecho realmente sabemos de todas las actividades que debe desarrollar así que doblemente agradecidos por este tiempo que le dedicó a la asociación bueno llega el momento de las preguntas Alejandro Castelo fue el primero que se anotó después está Eduardo Goldstein y si se quieren seguir y Amalia de la Riva perdón así que en ese orden perdón Amalia en ese orden Alejandro te damos la palabra para tu pregunta les vamos a pedir que sean preguntas o sea muy breves en cuanto a la formulación nada más así le damos el espacio que nos queda que no es mucho a las personas que en estos momentos son nuestros invitados y ponentes el ministro Corujo y la decana Mangarell muchas gracias Alejandro muy buenos días muchas gracias por darme la oportunidad quería en primer lugar felicitar y agradecer a ambos expositores por el nivel del estudio la profundidad y el detalle del conocimiento que nos han transmitido la pregunta específicamente para la decana para Cristina Mangarelli quería preguntarle si pudo registrar algún caso alguna algún fallo jurisprudencial que admitiese suspensiones disciplinarias mayores a 15 días en caso de que no los haya quería preguntarle si ella considera algún caso Alejandro voy a silenciar voy a silenciar a todos y te volvés a desmutear gracias 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 Sandra y culmino la pregunta para Mangarelli si hay algún caso jurisprudencial y en todo caso si no lo hubiere si considera que en alguna hipótesis por ejemplo a través de la autonomía colectiva o en algún convenio colectivo reglamento de trabajo etcétera en algún caso se podría admitir una suspensión disciplinaria mayor a los 15 días gracias te vuelvo a felicitar al igual que Alejandro no encontré nada sobre el tema especialmente no hice referencia al tema porque no no encontré nada distinto que se pudiera decir sobre el tema ahora lo que estás planteando merece un estudio particular y eso es una es una de las demostraciones de que yo creo de que es el momento de que nuestro derecho tenga más regulación legal de la que existe este así planteado como tú me señalas de repente podría admitirse en algún caso alguna suspensión en una suspensión sin goce de sueldo mayor este incluso por convenio colectivo porque eso este incluso podría ser más favorable al mantenimiento del contrato este pero eso eso merece un estudio particular y eso entra también en otra cuestión y es el ámbito de competencia de los convenios colectivos y la necesidad de que nuestro país tenga cuestiones más certeras al respecto de lo que les puede pactar por convenio colectivo Muchas gracias Cristina por tu respuesta brevemente Goldstein tenía una pregunta para Corujo si la quieres formular bueno antes que nada felicitar a ambos expositores por la excelente presentación de este tema bastante álgido la pregunta es para el doctor Corujo y refiere a la ley de acoso sexual que fue extendida para el caso del acoso laboral y también de la discriminación donde yo ya me he pronunciado y soy totalmente contrario a la reserva de los testigos que declaran en el ámbito de la inspección general del trabajo reserva que va para tanto más la defensa tanto a los sindicatos porque eso viola flagrantemente el debido proceso es decir si bien se le da vista posterior al empleador de a la persona acusada de las actuaciones no sabe quiénes fueron las personas que declararon y por lo tanto está vedado de repreguntar porque los testigos en el expediente queda testigo número 1 testigo número 2 testigo número 3 testigo número 4 e incluso la jurisprudencia el TSA en algún caso donde se pretendió aplicar por analogía la ley de acoso sexual a una situación de discriminación tuvo una discordia de la doctora este Castro Alicia Castro en el cual ella consideraba que estaba presente el valor trabajo por encima del resto yo creo que en la medida que no está en juego ni la vida ni la libertad ni la seguridad de las personas esa norma es claramente inconstitucional porque se trata de una pesquisa secreta quisiera saber cuál es la opinión del doctor Corujo al respecto muchas gracias muchas gracias muchas gracias espera Corujo que te doy la palabra ahora sí este ministro puede hablar muchas gracias Sandra era uno de los temas que yo había dejado planteado que en mi pésima administración del tiempo me hubiera gustado poder intercambiar ideas le agradezco así entonces muchísimas muchísimas gracias por la pregunta al doctor Goldstein en realidad este es un tema la sentencia a la que usted alude es la 740 del 16 con la discordia una muy buena discordia de la doctora Alicia Castro ahora bien era cuando no estaba vigente ni la ratificación de Uruguay al convenio de la UTE acerca del acoso laboral ya quiso aplicar por analogía las restricciones al derecho de defensa de la ley de acoso sexual y la 19.854 que le da facultades de testigos de identidad reservada o testigos anónimos ocurre que cuando el péndulo durante mucho tiempo se posiciona en un extremo en todos los órdenes de la vida y viene una oleada un soplo de viento se posiciona en el otro extremo no gira dentro de un mecanismo razonable podemos llamar intermedio pero esto nace por nace por la jurisprudencia en realidad de los Estados Unidos en 1963 y para el crimen organizado el caso Balachi que era un integrante poderoso de las familias de Nueva York de la mafia quien prestó un testimonio clave para desentrañar la estructura y tuvo que dársele una identidad un número una clave para que prestara testimonio y proteger su vida su integridad la de su familia eso después se empieza a recoger y lo dice la propia jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos en diversos casos que es estamos en un momento de desmedro del derecho de defensa en protección de la víctima ya la jurisprudencia alemana esto ya hablando del tema de valoración y limitación de prueba y aún de prueba ilícita en el año 93 hay una revista de derecho procesal con un comentario excelente como siempre de la profesora Ada Pedele Grini la Corte Suprema de los Estados Unidos 5 a 4 avala por la teoría de la proporcionalidad que nace de la doctrina alemana la tortura como un medio eficaz para poder condenar a un homicida serial porque decían bueno se logró una prueba mediante a premios la confesión que sería el otro resultado liberar a un homicida serial en pro de una garantía hagamos la teoría del balance y en función de ello lo que en términos médicos conocemos como costo beneficio cuál es la que debe prevalecer en el caso está regulado me parece que muy prolijamente y copiando lo que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha sido y especialmente la Corte del Reino Unido quien ha desarrollado más las formas de restricción del derecho de defensa en pro de la protección de las víctimas y de los testigos aquí es verdad que no está en juego la vida la integridad pero está en juego el derecho al trabajo y está en juego el derecho a la paz psíquica y a la paz que yo tengo derecho que también me lo protege constitucionalmente a desarrollar mis tareas o a prestar libremente mi testimonio sin temor de la represalia de un despido lo vemos en los trabajadores que en la actividad privada realizan tienen obligaciones de denunciar ante el Banco Central las actividades de intermediación financiera cuando hay irregularidades legales es evidente que el director de la empresa sabe perfectamente quién brindó esa información por eso se le da una protección de 180 días a los efectos de que no pueda padecer ninguna sanción tarde o temprano si se quiere la represión va a llegar en este caso ocurre lo mismo lo que yo creo es que se le da en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos esto está regulado en testigos intimidados lo digo siempre soy uno es autorreferencial en el los libros sobre el código del proceso penal nuevo el Instituto de Derecho Procesal bueno tuve el agrado de invitarme a escribir sobre testigos intimidados y testigos de identidad protegida por lo tanto allí acudí a la fuente que es el Tribunal Europeo y fíjese que le dan un mínimo de posibilidades pero usted para ejercer una mínima defensa pero no existe porque se da prevalencia a la víctima no puede existir una equivalencia entre el derecho de defensa y la protección hacia un lado hay que optar hay un caso que se llama Hork-Kastel donde el Tribunal Europeo se trataba de una persona un anciano que estaba en un bloc de viviendas y bueno había un grupo de jóvenes muy violentos que ingresaron a su casa a robarle y la paliza que le dieron fue demasiado grave él termina en el hospital y a uno de los vecinos que lo va a visitar ya es muy grave él le dice quién que Hork-Kastel y su barra es la que le dio la paliza con la que él muere muere sin prestar testimonio ni en la policía ni ante el juez de instrucción y que qué es lo que se obtiene allí el testigo de oídas que era lo único que había y el testigo de oídas quería también ser protegido porque tenía temor vivía en el mismo bloc de sufrir la represalia de este grupo ¿qué le dio el Reino Unido a la defensa para que la ejerciera? el testimonio exclusivamente la declaración ocultando todos datos identificatorios fíjese que usted no puede preguntar ni por las generales de la ley porque es todo dato que pueda identificar a la víctima queda inhibido decía en el código del proceso penal el artículo 166 163 son los que establecen como regular pero le dan la chance de preguntar y en el caso que no exista le impone al juez una valoración estricta y que no por ejemplo el tribunal europeo al principio la corte interamericana que yo no le doy ninguna importancia a su jurisprudencia porque es una anécdota atrasada de la jurisprudencia del tribunal europeo dice que no se puede condenar con testigos de identidad reservada únicamente hay que tener pruebas que le puedan dar garantía no es lo que establece la 19 854 razón por la cual en ese balance en esa teoría del balance si hay que en todo caso si se violan las garantías del debido proceso hay que impunarla de inconstitucional pero mientras no se haga eso hay que estar al texto y darle medios compensatorios para que pueda valorar la credibilidad de esos testimonios que no se trata de una conspiración que puede ocurrir pero que no podemos hasta esta altura invertir el álgebra porque así está dispuesto el legislador opta por la protección de estos testigos y su derecho al trabajo Muchísimas gracias Ministro Corujo le voy a dar la palabra brevemente al colega colombiano el profesor José Roberto Herrera y Eduardo Ameglio tenía una pregunta para hacer después y ya damos por finalizado después la sesión José Roberto Herrera por favor tienes el uso de la palabra un minuto no se te está escuchando ahora sí muchas gracias un gran saludo para todos en especial para la profesora y amiga Cristina felicitaciones por su clara y profunda disertación como siempre la pregunta es la siguiente Cristina en la jurisprudencia constitucional colombiana hay un procedimiento bastante garantista acerca del debido proceso respecto de sanciones disciplinarias sin embargo la jurisprudencia de la Corte Suprema distingue claramente entre sanciones disciplinarias y despidos por justa causa para unas las sanciones disciplinarias hay una protección digamos excesiva y para los despidos con justa causa ahora se está acercando un poco a ese derecho del trabajador de ser oído y una serie de manifestaciones del derecho de defensa tradicional en Uruguay hay también esa diferenciación y cuál es el alcance respecto de la protección en el debido proceso en despidos por justa causa no no hay hola José Roberto un gusto en saludarte un abrazo no hay no hay normas en nuestro país no hay normas no hay procedimientos para el despido no hay procedimientos para invocación de causa y tampoco el procedimiento para aplicación de medidas disciplinarias este lo que rige son estos criterios jurisprudenciales a los que he hecho referencia muchas gracias Cristina un abrazo abrazo gracias Cristina este Eduardo Ameglio sabiendo que debemos ser breve Eduardo Ameglio nuestro catedrático tienes la palabra si bueno felicitar a los dos expositores la verdad que dos exposiciones estupendas solamente recordarles un caso a mi juicio muy particular que resalta lo que decía Cristina de la importancia del poder judicial en el control del poder disciplinario que fue el caso de un convenio colectivo donde se calificaba lo que era notoria mala conducta y que la persona fue despedida en base a esa calificación de notoria mala conducta que estaba en el convenio colectivo y la persona fue discutió la indemnización es decir discutió la causal ante el poder judicial y el poder judicial entendió que la causa era suficiente para perder el empleo pero no para perder la indemnización me recuerdo que el abogado en ese caso fue nuestro querido colega el escritor Tomás de Matos me parece que fue un caso de Tomás de Matos y había sido en la industria frigorífica y en el frigorífico de Tacuarembó me parece que era así no sé si Cristina recuerda ese caso bueno este no sé si si alguien quiere aclarar algo al respecto Cristina no a mí me parece interesante esto este vuelvo a señalar lo que dije cuando le contesté a Castelo y yo ahí generalmente tengo respeto por lo que se pacta en los convenios colectivos con sindicatos fuertes porque por algo llegan a determinadas conclusiones respecto de las inconductas entonces ahí es otra de las cuestiones de que sería bueno que nuestro país tuviera más certeza en el ámbito de aplicación del convenio colectivo porque esto que señala Amelio es algo más que el reglamento interno porque el reglamento interno lo hace unilateralmente el empleador esto fue por convenio colectivo claramente que si el convenio colectivo la causa es ilícita está bien que se deje sin efecto pero podría no serlo pero bueno eso es otra de las cuestiones que es bien interesante también estamos ya sobre la hora hay una pregunta que quedó de Florencia Novarreto que era para la profesora Mangarelli capaz que brevemente puede contestarla y después si damos cierre que hace referencia hacia el daño que la falta grave le causa a la empresa es un elemento del concepto de notoria mala conducta y en qué medida es tenido en cuenta No, no necesariamente sin daño puede haber notoria mala conducta y si hay daño el daño tiene que haber sido puede haber sido no no puede el empleador el trabajador no no ser independiente del daño pero evidentemente si hay una negligencia del trabajador con daño el daño se tiene que tomar en cuenta pero puede haber notoria mala conducta sin daño a la empresa Bueno muchas gracias Cristina por tu respuesta digo nuevamente agradecerles al ministro William Corujo a la profesora Cristina Mangarelli por sus brillantes exposiciones y por supuesto a todos los participantes que enaltecen estas tertulias que estamos realizando un especial saludo a la cantidad de magistrados que siempre nos está acompañando en estas instancias también a las personas del interior y del exterior y bueno tendremos próximas actividades que iremos anunciando en los siguientes días así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto muchas gracias Cristina muchas gracias William y muchas gracias a todos realmente nos estamos viendo que estén bien saludos y un aplauso